En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación la luz del sol se apagará, no brillará la luna caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá Entonces verán venir el Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo Entiendan esto con el ejemplo de la higuera Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas Ustedes saben que el verano está cerca Así también cuando vean ustedes que suceden estas cosas Sepan que el fin ya está cerca Ya está a la puerta En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla Podrán dejar de existir el cielo y la tierra Pero mis palabras no dejarán de cumplirse Nadie conoce el día ni la hora Ni los ángeles del cielo ni el Hijo Solamente el Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nadie sabe ni el día ni la hora Nadie conoce el día que le tocó a usted La realidad de la cruz Nadie lo sabe Si lo supiéramos caeríamos en pánico O si lo supiéramos estaríamos muy inquietos ¿No es cierto? Es mejor ni saberlo Es mejor ni saberlo Pero si está preparados Esta palabra de hoy es una palabra que nos invita a estar preparados A Dios no lo tenemos que tener miedo Ni a las cosas de Dios tenemos que tenerle miedo Pero si el Señor nos invita a preparar ese camino Nosotros hemos sido elegidos por el Señor Usted ha sido elegido Elegida por el Señor Para una vocación sublime Extraordinaria Maravillosa Que apenas se las diga van a soltar una sonrisa Y esa vocación extraordinaria y sublime Es la santidad Es la eternidad Dígame usted si eso no lo alegra Dígame usted si eso no lo alegra Si eso no lo llena de fe De esperanza De ganas de seguir luchando Esforzándose Por alcanzar esa eternidad Si Porque somos eternos Usted se envejece Pero aquí Pero usted es eterno Su alma es eterna Y a veces aún siendo conscientes De que es eterno No estamos preparados Si Siendo conscientes De que usted está aquí de paso No estamos preparados ¿Por qué? Porque no conocemos ni el día Ni la hora Pero cuando ese día Y esa hora Nos sorprende Cuando ese día Y esa hora Golpea nuestra realidad Es cuando decimos Dios mío Nos saca de la indigencia Nos saca de la pasividad Nos saca de la costumbre Es decir El riesgo que tenemos En este tiempo En este ahora En este ya Es la bendita costumbre Es la bendita costumbre A vivir Es la bendita costumbre A vivir Conformados Con lo que tenemos Y no ir Más allá Es decir No ir en esa búsqueda De lo eterno No es cierto Eso es un riesgo Muy grande No estoy diciendo Que lo tengamos Pero es un riesgo En el que podemos caer En acostumbrarnos A lo que tenemos En acostumbrarnos A nuestra vida En acostumbrarnos A lo poco que damos Y como decía San Bernardo O San Francisco Dios es el nunca Bastante Dios es el nunca Bastante Usted no se puede Conformar Simplemente Con estar aquí Escuchándome Usted tiene que saber Que Dios es el nunca Bastante Y que siempre Va a hacer falta Algo más Cuando uno se siente Yo no sé si a ustedes Les ha pasado Cuando usted Siente que algo Le hace falta Cuando hay algo Que le hace falta Si lo ha experimentado Que se siente Se siente un vacío Se siente una necesidad Se siente ganas De buscar Eso que hace falta Y a veces Eso que hace falta Ese vacío Lo llenamos Muchas veces Con lo que no Tenemos que llenarlo Y entonces Cuando usted se siente Que le hace falta algo Por eso va y lo busca Tal vez en el ruido Lo busca en las imágenes Lo busca en la música ¿Cuántos le tienen pánico? Terror Terror ¿Les parece estar En una película de terror? Cuando están allí En silencio Allí en sus hogares ¿Les parece una película De terror? Y entonces Música Buya Ruido Todo aquello Que me saque De ese silencio Que muchas veces Me confronta De ese silencio Que muchas veces Me muestra Como un espejo Lo que soy Lo que soy Y es allí En el silencio Y en la calma Que el Señor Habla A lo profundo De nuestro corazón El silencio Es la matriz Del santo No Solamente allí El silencio Como el profeta Elías Solamente En la brisa Suave Tranquila Pudo escuchar La voz del Señor Pudo experimentar Al Señor Nosotros Todos Tenemos la oportunidad De escuchar al Señor Hay gente que se acerca A uno Le dice Padre por favor Ore por mi Padrecito Usted que está más cerca De Dios A usted que si lo escucha Si Hay gente que se acerca Y le dice A uno Usted que es más antico Y uno apenas dice Dios mío Si me conociera Todos Tenemos la posibilidad Todos tenemos El acceso Todos tenemos La capacidad De poder Acercarnos a Dios Acercarnos al cielo Catecismo de la iglesia Católica Juan Pablo II San Juan Pablo II Nos lo decía Todo hombre Es capaz De Dios Todo hombre Es capaz De Dios Todos tenemos Esa capacidad Y por esa capacidad Nosotros podemos Tener ese acceso A la voz del Señor Experimentar a Dios Vivir a Dios Sentir a Dios Palpar a Dios Escuchar a Dios ¿Cuál es el problema? El problema O el riesgo El riesgo es que Nosotros Estamos tan llenos De nosotros mismos Y tan llenos De tantas cosas Externas Y tantas cosas Que pasan Y tantas cosas Que no son eternas Que no nos permiten Escuchar lo eterno Estamos tan llenos De lo pasajero Que lo eterno Se nos hace Un cuento de hadas Se nos hace Un cuento por allá Exclusivamente Dado a los santos Y a las santas ¿No? Ustedes dirán No, la eternidad La santidad Es exclusivamente Para las monjas Y los curas Y si yo le digo En este momento Mire al lado Del santo que tiene Hagamos ese ejercicio Mire al lado Del santo que tiene Nos da risa ¿No es cierto? Le da risa No se lo cree A uno le da risa A uno le parece Extraño De hecho Extraño Mirar a los ojos Al que está al lado Este Esta Pero Usted no tiene Nada de santo Ni santa ¿Sí? Viva con el padre Y verá que va a dar cuenta Que no tiene nada De santo ni santa O viva con ella ¿Sí? Nos da risa ¿Y saben por qué Nos da risa? Y esto que les acabo De decir Es tan serio Nos da risa Porque nosotros No creemos esto Para nosotros Esto puede ser Un cuento de hadas Y no es un cuento De hadas Es una Realidad Una realidad Usted Se va A morir Pero usted Se va a morir Para Vivir Es una realidad Es una realidad Usted Se va a envejecer Usted En el miércoles De ceniza Polvo eres Y en polvo Te convertirás Eso no es frase de cajón Eso es una realidad ¿Sí? Y en polvo Te convertirás Para que esa semilla Nuevamente nazca Surja Y viva lo eterno Por eso digo Cuando uno piensa en lo eterno Eso le saca a uno Una sonrisa Y uno se da cuenta Que las circunstancias Las situaciones Las realidades Que estamos viviendo ahora No son nada Para aquello Que nos espera En la eternidad Para aquello Que nos espera En el reino De los cielos Por eso El reino De los cielos No es un discurso Temeral No es un discurso De temor No es un discurso De susto Ni angustia Cuando el Señor Habla de los últimos tiempos Nos está hablando Del tiempo De la misericordia Que está ya cerca A punto de golpear Nuestra realidad ¿Quién quiere la misericordia De Dios? ¿Quién se quiere condenar? Levante la mano Nadie Porque queremos la salvación Porque queremos la salvación Y saben que es lo más impresionante Usted es protagonista De este mensaje Si usted Usted Yo no me río Gracias a Dios Yo no vivo con ustedes Entonces puedo ver Gracias a Dios Yo puedo ver Miren ustedes Lo que Dios ve Lo que Dios ve Lo que Dios ha visto Por eso usted Esta noche es protagonista Y el Señor Se lo quiere recordar A través de la palabra de Dios Esa es la sabiduría Que nos habla La palabra de Dios El que es sabio Sabe entender Este mensaje El que es sabio Sabe arrebatarse la gracia El que es sabio Sabe con astucia Arrebatarse el corazón de Dios Que solamente se arrebata Con la confianza Con la confianza Recuerden El reino de Dios Es para los que son Como niños Usted es como niño O usted es infantil Acuérdense Ser Ser como niños Ser como niños No hacer como niños Porque hacer como niños Un adulto Que hace como un niño Es un adulto infantil Usted si le han dicho A usted alguna vez Que infantil es usted Madure Madure Mírelo tan viejo Tan vieja Tan infantil Y tan inmaduro ¿Por qué a uno ¿Por qué a uno le dicen eso? ¿Cuándo a uno le dicen eso? Precisamente cuando uno Tiene actitudes Que no son coherentes ¿No? Con la edad que uno tiene Cuando uno tiene actitudes Que atropellan Que le importa Hacer quedar mal En ridículo Al quien sea No importa Arma la pataleta Como un niño chiquito Teniendo 80 70 O 40 años No les voy a revelar La edad aquí Porque si no me mata Pero usted allí Con su edad Usted muchas veces Puede hacer como un niño Cuando el señor Lo está invitando A ser Como niño Ser Como niño Y como Es el ser de un niño Inocente Puro ¿Si? Puro Y miren Cuánta impureza En cuánta impureza Vivimos Y de esto hay que hablar De esto hay que hablar Porque a veces No es un discurso puritano Ni moralista Lo que yo estoy diciendo Pero cuánta impureza Hay En nuestros ambientes Cuántas miradas Cuántos pensamientos ¿Y saben por qué? Y a veces le echamos La culpa al demonio Si bien es cierto Él tiene su papel Pero nosotros Le ayudamos a él A que lo cumpla Y es destruir Esa comunión Con el señor Cuánta impureza ¿Por qué? Porque no aprovechamos Bien el tiempo Porque no leemos Lo que tenemos que leer Porque muchas veces Se desvía Esa mirada Y ese corazón En donde no tiene Que desviarse Y todo empieza así Chiquitico Y cuando menos piensas Estás envuelto En una realidad Tan fuerte Que entonces Sufres El pecado Finalmente No es tanto El pecado Sino lo que Dios rechaza Del pecado Es que te hace Sufrir Te hace sufrir Te pone una carga En tus hombros Tan pesada Que muchas veces La sufres Con vergüenza Muchas veces La sufres Con vergüenza Con tanta vergüenza Que no eres capaz De venir A un sacramento De la confesión No eres capaz De venir A confesar Tus pecados Porque te causa Demasiada vergüenza Y vives con el peso De la culpa De la vergüenza Y eso hace Que pierdas La inocencia De un niño El remedio Lo tienes allí Frente a ti Cerca de ti ¿Saben qué es lo más bonito? Porque a mí me enseñaron En mi tierra Que no hay nada mejor No hay nada más bueno Que lo que es Bonito Y barato Pero esto no es ni barato Es gratis Es gratis Esto es mejor Que el viernes negro Que se acerca Esta promoción Que yo les estoy ofreciendo Es mejor que ese viernes negro Porque esta promoción Que yo les estoy ofreciendo Les da vida eterna ¿La quieren? Entonces Aprovechense De esa gracia Esto es para usted Dios no Se está quedando En nuestra pequeñez En nuestra humanidad Dios nos está imitando Porque sabe De qué barro Estamos hechos Porque Dios sabe De qué barro Estás tú hecho Porque Él te creó Y sabe De qué tipo de madera Y esa madera Terca Burda Dura Sabe De qué tipo de madera Estás hechos Él sabe Él lo sabe ¿Sí? Y precisamente Y precisamente Como lo sabe Quiere que te sientas A pesar de lo que Tú veas De ti mismo Te sientas llamado A la santidad Te sientas llamado A la eternidad Por eso no es Un discurso De temor Ni de miedo Cuando pensamos En la muerte Cuando pensamos Cuando suceden Tantas cosas Miren todo lo que Está sucediendo En el mundo Miren todo lo que Está sucediendo Nadie sabía Ni el día Ni la hora Una noche De la semana Max Una noche En la que Mucha gente Mucha pobre gente Sin saber Lo que les esperaba Fueron a divertirse Fueron a divertirse Muchas 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 cosas De lo que estaba haciendo Esa gente Que murió ayer Que fueron llamados Ayer a la eternidad Son muchas De las cosas Que tú haces Como ellos O como tú Tu hubieses podido Vivir una realidad así Y hay muchas cosas Que suceden Alrededor nuestro Y no es por temor Es simplemente Que nos acostumbramos A vivirlas Sin saber Que tú puedes salir De tu casa Y no volver jamás Sin saber Que esta Puede ser Tu última misa Y no volver más Hay mucha gente Personas tal vez Que están aquí Nos vemos hoy Dentro de ocho días Ya no nos vamos A volver a ver Ya no nos vamos A volver a ver Tal vez ya no vas A volver a ver A tus padres No vas a volver Tal vez a ver Un hijo No vas tal vez A volver a ver A tu esposo Por un tiempo Así que No esperemos A una realidad De estas Para salir De nuestra indiferencia ¿Me hago entender? No esperemos A una realidad De estas Para disfrutar Lo que Dios Nos ha dado Gratuitamente Gratuitamente Que no nos pase Lo del rico pulón ¿Si saben Lo que le pasó Al rico pulón? ¿Si recuerdan Lo que le pasó Al rico pulón? ¿No recuerdan? ¿Cómo así Que no recuerdan? ¿Ah? No, no, no ¿Alguien recuerda Lo que le pasó Al rico pulón? ¿Cómo así? No, no, no Mejor dicho En rico pulón ¿No? Esta historia Que nos cuenta Jesús En la palabra De Dios Ojo Mis queridos hermanos Hay que leer La palabra De Dios ¿Si? Que se empolve El agua Un poquito ¿Si? Desempolve La que es La palabra De Dios Y esa palabra Le va a dar Mucha sabiduría La palabra De Dios Dice Que el rico pulón Era un rico Que vivía Satisfecho Bendecido En sus riquezas Y al lado De ese rico Estaba un pobre Que se llamaba Ya se acordaron Ah bueno Dios mío Yo estaba sufriendo Yo decía No puede ser Aquí en San Boz No puede suceder Esto Y Lázaro Vivía ahí Era un mendigo Allí Que hasta las llagas Los perros Venían a lamerle Y cuando Fue llamado Fueron llamados Lázaro Como sufrió Toda su vida Pues fue llevado Al cielo Y el rico pulón Si Y entonces Allí Quemándose Sufriendo Le dice ¿No? ¿A quién le dice? No ¿Le dice a? Ahora Mejor dicho Vamos a hacer examen Hoy de aquí Hoy de aquí Examen de palabra de Dios El que no salga Que no apruebe Bueno No sale de aquí Bueno Ahí miramos Y entonces Le dice El rico pulón A Abraham Dicente Bueno Yo no puedo salir de aquí Pero envía Deja que Que vaya a avisarle A mis hermanos Que están en vida Si no creen En los profetas En la palabra de Dios Menos van a creer En un muerto Que venga y les diga Que la realidad de Dios Es una realidad Viva Que si existe ¿Saben cuál es? El ataque frontal Del demonio En estos tiempos El ataque frontal Del demonio En estos tiempos Es hacernos creer Que el no existe Eso es Que hacernos creer Que el no existe Y cuando tu vive Sin que el mal exista Sin que el bien exista Y vives por vivir Pierdes de vista Que tu realidad eterna Es una gran responsabilidad Usted sabe Que solamente Usted tiene voluntad En esta vida Cuando usted se muera No va a tener voluntad ¿Por qué? Porque cuando usted se muera Se va a dar cuenta De toda la realidad De toda la verdad La voluntad está hecha ¿Para qué? Para que nosotros Elijamos Elijamos Optemos ¿Por quién? Por Dios Pero también está hecha Para optar Por el mal Usted tiene esa posibilidad Es un regalo tan grande Que Dios nos ha dado De tener esa doble posibilidad De optar por el bien U Por el mal ¿Sí? Por el bien Por el mal Tiene dos caminos Usted en esto Tiene dos caminos ¿Sí? Cuando usted peca ¿Usted peca obligado? ¿Por qué peca usted? ¿Por qué peca uno? Porque uno quiere ¿Sí? ¿Por qué uno quiere? Claro que hay otros pecados Que son Que uno puede hacer pecar Al otro Usted puede hacer pecar A un hijo Usted puede hacer pecar A un esposo Usted puede hacer pecar A una esposa Usted puede hacer pecar A su vecino También esos Aunque no son Aunque no 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 soy yo El que cometo el pecado Yo puedo generar ¿Sí? Un pecado en el otro Un pecado en el hijo Cuando usted le dice Diga esta mentira Diga tal cosita Diga tal cosa No se deje papito Si le pegan Pegue más duro Si lo roban Robe el doble Si le Coge Usted hace pecar A su hijo Usted No solamente Va a tener que dar cuentas Por sus propios pecados Sino por los que usted Sembró y cultivó En ese hijo Usted puede hacer pecar A un vecino Cuando usted Es un buen vecino Cuando usted Hace bulla Cuando usted No es respetuoso Cuando usted No saluda Y que En que forma Hace pecar a su vecino En que su vecino Va a estar criticándolo A usted En que su vecino Va a estar juzgándolo En que su vecino Va a estar allí Esto Condenándolo Entonces está haciendo Que otra persona Lo juzgue Usted puede hacer pecar A alguien Aquí en la iglesia Mismo Cuando usted De pronto Le sonó El bendito celular Y el otro Estaba concentrado Entonces el otro Concentrado Puso de mal genio Porque le sonó A usted el celular Ahí lo hizo pecar Nuestra voluntad Decide por la gracia Pero también Nuestra voluntad Puede decidir Por la desgracia Y no somos conscientes Puede decidir Usted decide Ser feliz Usted decide Tener paz Pero también Uno decide Su infelicidad No voy a dar Más ejemplos Porque usted Ya lo sabe Usted decide Y esa es la gracia De la voluntad Lo que tenemos Aquí en la tierra Tenemos la posibilidad En este momento En este mismo instante Decidirnos Por Dios Decidirnos Por el Señor Porque después De que a ti Te llame Ya Lo que decidiste Aquí Se decidió Aquí Y que no nos pase Lo del rico pulón Que estando allá Se lamentaba De que no disfrutó No aprovechó Lo que Dios Le quiso dar ¿A dónde? Aquí ¿Los asusté? No, pero tienen cara De asustados Estas palabras Son palabras De salvación Estas palabras ¿Saben qué es lo maravilloso? Que aunque nosotros Muchas veces Hemos fracasado En el intento Hemos intentado Y es preferible Muchas veces Intentar Y fracasar Intentando Ser Una mejor persona Fracasar Intentándolo Que no intentar Nunca Que no arriesgarse Nunca Hay mucha gente Que en el primer fracaso Se aburre Bajan los brazos Se desaniman Se entristecen Ya dicen Ya pa' qué Ya me volví viejo Ya estoy viejo Y se están envejeciendo Todo el tiempo Hay gente que se está muriendo Todo el tiempo Y nunca se mueren Son los que más duran ¿No le han escuchado? Es que ¿Qué van a hacer Cuando yo me muera? Y si yo me muero Y cuando yo me muera Y yo me muero Y son los que más duran Intente Luche Esfuércese Esforcemos Con esperanza Y con dedicación La santidad No es algo De lo que uno Se imagina Sáquese ese prototipo De santo Y la santidad Dios quiere No quiere santos repetidos Dios quiere hacer Un santo particular Y un santo Como es usted Desde su personalidad Es tan impresionante Que Dios se vale De su personalidad Se vale de sus gestos Palabras Acciones Se vale de todo Para hacer de usted Un gran santo ¿Si? Usted no tiene que ser yo Ni yo tengo que ser usted ¿Si? Y esto La riqueza que tenemos En esta iglesia La riqueza de la fe Es que cada uno Desde su forma particular Puede hacer Que Dios Se muestre Se muestre En esta iglesia En esta vida En este mundo ¿Usted se imagina Todos curas? ¿O usted se imagina Todos padres de familia? Todos Tenemos Una misión Particular Y fundamental Y cada misión Es una riqueza Para la iglesia Y para el mundo Hoy el mundo Está triste Hoy el mundo Está desesperanzado Hoy el mundo Está en angustia Hoy el mundo Está Tocado Impactado Por los acontecimientos Y por las cosas Que suceden Y esas cosas Que suceden Nos impactan Y eso nos entristecen Pero no tienen que hacer Que nosotros Perdamos la esperanza Porque nosotros Creemos en un Dios Que sigue creyendo En nosotros Que sigue creyendo En el hombre Y que es Dios El que puede darle A ese hombre Nuevamente La felicidad Y la paz Que necesita Estas cosas Que suceden Son un abrir De ojos Para cada uno De nosotros Estas cosas Que suceden Son para sacarnos De nuestra indiferencia Se los aseguro Que no es lo que Dios Quiere hacer Para que nosotros Dejemos De ser indiferentes Pero son cosas Que nosotros No tenemos que pasar Por alto Y que tenemos Que hacer reflexión Profunda Y sacar serias Conclusiones Para poder Disfrutar De este llamado Que Dios nos ha hecho Que es la eternidad Por eso no les asuste El Señor vendrá El Señor vendrá Pero no 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 Vendrá Para darnos vida Para darnos vida Eterna Y esto es un anhelo Que yo creo que cada uno De nosotros tiene Que los apóstoles Estuvo Que cada uno De los que se han entregado En este caminar Ha tenido Entonces queridos hermanos Vayamos En pos del Señor Con ánimo Está bien Si Pero quiten esa cara De susto Y pidámosle al Señor Que nos dé La docilidad La sabiduría De que Nuestra voluntad Sepa Decidir Lo que tiene que decidir Para el bien Y para la felicidad Propia Que así sea Y para la felicidad